presentamos otra emisión más de burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos y ah y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gurgos Music te orienta! Mi canal, tu canal y el canal de todos. Por su sintonía y por el favor de su amable compañía, solo nos queda decirle gracias y que Dios le bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. ¡Adiós, adiós!